¡Suscríbete al canal! 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 No, este es de mi amigo hermano, estoy donde mi amigo Ah, ¿estoy en tu casa? No, no estoy en mi casa, estoy en Concepción La segunda capital de Chile Ah, estás más lejos, estás más lejos Sí, estoy más lejos de mi casa Te manda saludos J House Oh, J House La leyenda La leyenda J House, anda muy bien Sí hermano, muy bien, muy bien Me alegro mucho que todos vayan creciendo Es la idea de esto A medida que vais trabajando De poder ir creciendo dentro de tu carrera Y eso me pone muy alegre Para eso trabajan los chicos Claro, y sí, la mayoría nos conocen Desde abajo, soy uno también Sí, por supuesto De todas maneras Me acuerdo desde cuando Empezamos en esto Los chicos ahora ya están En la elite plena Y me alegro un montón Que en su momento claramente Éramos normales y ya Tenemos nuestro Nuestra edad Nuestros años trabajando en esto Y ha sido De menos a más Para poder ir creciendo Entonces Me siento muy bien por ello La idea es progresar siempre Siempre hermano Y también tenemos referentes Como vos Y ahí vamos Son pioneros de nosotros Digamos Tienen con los estilos Evolucionando de una manera Integible Y bueno Se ve reflejado en todo En todo Tu trabajo Tus sellos Tu todo Digamos Sí No, me he dedicado Un cien por ciento A mi sello En este último año De que hay más A pandemia Tanto estar Por lo menos en Chile Con el tema Del COVID Y estar Encerrado Haciendo música Y no enviando Demo Prácticamente A casi ningún Sede internacional Y dedicándome Un cien por ciento A mis marcas Igual es algo difícil Pero lo he logrado En el sentido Que los grandes artistas Han podido Tocar mi música Y llegar Es súper difícil Claro La otra vía Es la que Están ocupando La mayoría Que Tiene que ser así De ir enviando Demo A A grandes etiquetas Que te da Un poder De una u otra forma Para poder consolidarte Dentro de la escena Porque tú sabes que Siendo DJ Normal No vas a conseguir Tantas cosas Siendo DJ Productor DJ Productor En realidad Es Ser algo Más completo Claro Sí En ese sentido Sí Pasa que También hoy en día Las escenas Están bastante Complicadas No es por contacto Digamos Está medio Complicado Llegar A las grandes Ligas Sí Claramente Hoy en día Igual Por el tema De los Booker Y Tema de producción Claramente Igual Está esa vía Pero Uno tiene que ser Consciente Y siempre tener La vía De De trabajo Y creo que Hacer música Esto Al menos para mí Yo soy Uno De las personas O DJ Productor Que está sacando Música A mes Semana A semana Y no me caso Siempre Estoy creando Estoy escuchando Estoy mirando Estoy Viendo como Los estilos Evolucionan Y En realidad Es la idea Esa Estar ahí Siempre en la cena De mano a mano Y trabajando Nada más que trabajando Hermano Ponte tú Te doy un ejemplo Me levanto A veces Tipo 8 De la mañana Me he puesto Tipo 3 De la mañana Y llevo un ritmo Así De muchos años Así más de una década En el mismo ritmo Me he enfermado Por lo mismo Crisis de estrés Y cosas así Pero Creo que Tu mejor arma Es crear Y sí Crear La verdad que Es una de las Grandes Cosas que tenemos Que es crear Viste La música Es algo que Va evolucionando Constantemente Y Tienes que ir evolucionando A la par de la música Digamos Ahí Seihau Te pone Está complicado Entrar a no preses Hermano Yo creo que Mira Nunca pensé Que me iba a pasar esto Pero antes decía No sé Ponte tú Te pongo un ejemplo Decía Por Suara Cuando Suara tuvo Su muy mejor momento En el Teshau Porque ahora es Tecno Decía Goyu ¿Por qué hace Ese tipo de selección Que es tan cerrado? Y no saca Cualquier DJ Habiendo tanto material bueno Y Lo empecé a entender Con los años Cuando empecé a madurar Como DJ productor Y Y decía Claramente Tiene que sacar Material De calidad Cosa que Ojo Hay mucho Material de calidad Pero A veces Mucho de lo mismo Y tienes que sacar Cosas Que sean distintas A A lo normal Entonces Ponte tú Yo Todos los días Estoy en el mail De los sellos Y no Preset Como líder De la cadena Llega Mucho material Bueno Sé Prácticamente De todos Los DJs Productores Argentinos Que están Evolucionando De una manera Me llegan Demo Y Algunos No me llegan Y yo Si los busco Busco Esos DJs Productores Pero Trato de seleccionar Porque tiene que haber Una selección No solamente No Preset En todos los sellos A nivel mundial Hay Hay una cadena Que vas seleccionando Por ejemplo Yo no Si Por ejemplo Yo no te cierro Un EP Porque Voy a tocar Unos club Así A un productor Le voy a cerrar Un EP Y Hacer un cambalaje De fechas Por un EP No Sería cerrada En el tema De calidad Me encanta La calidad Y Sobre todo Para No Preset Entonces Porque es un sello Que tiene 17 años Imagínate Hicimos un retroceso En el tema De top Eso te lo puedo decir Y bajó Mucho Porque se hizo Una línea nueva Ahora yo tengo No Preset Records Y No Preset Limited El típico Deep Tech Que creó Beatport Porque Los Yankees Crearon un estilo Que se llama Deep Tech Sabiendo Que todos sabemos Que Es más Tech Couch Que es minimal O más Tech Couch Que Deep Yo me instruí Más en ese tema Y Traté De separar eso No Preset Limited Tiene una Cadena de talento Y del actual Minimal Debt Tech Que hace Tom Que hace Chris Stuss No sé Y Los Dimage Esos son los típicos DJs productores Del momento Y No Preset Record Que mantiene Mi línea musical Que es la onda De Marcos Carola Siempre Y Trato de sacar Igual Un poco De lo mismo De No Preset Limited Igual Pero Trato de mezclarlo Porque es más global No Preset Records Es más Main Entonces Igual tira Un poquito más Comercial Y un poquito más Alante Pero Trato de atacar Esas dos selecciones Para no perder La esencia De lo que es No Preset Sí Para no perder La esencia Que es No Preset Porque si no Me van a decir Oye Pero como Cambio tanto El mismo ejemplo Que te doy ahora Que Cuyo Ya no saca Tesco O sea Se dedicó Solamente al Tecno Y a un Tecno Prácticamente Industrial Un Tecno Que Es súper Y raro Entonces Yo no quise Hacer eso Quise compatibilizar Todo estilo Y dejarla ahí Y ahora ya Venimos con la Cadena De De Desco De la banda De Carola Y lo que era Siempre No Preset Porque vivimos Estos de la cuarentena Y tú en la cuarentena No querías escuchar El grupo Querías escuchar Música al oído Entonces Relajar un poco Sí Estaba ahí en tu casa Escuchando streaming ¿Cachai? El Spotify YouTube Porque No No podíamos Comprar música Descargable Porque no teníamos Club No teníamos Bares Para tocarla Te imaginas Sí Además Dijiste 17 años O sea 17 años Que tenés A No Preset ¿Y cuántos Sí Hermano En total Tengo 13 Llevo Poseid Music El sello De Andrés Butano Y está Dijiste Solo en récord Que es un sello De Deep Y de Progressive Que en su base El 90% Son DJs Productores argentinos Porque tú sabes Que en Argentina El Progressive Deep Fue prácticamente La creación Llevada por el Nato Entonces Esa Ustedes pueden tocar Todo el touchcode Que puedan El mínimo Al que puedan Pero Tu esencia Como argentino Prácticamente Siempre va a ser El Progressive Porque tienen a uno De los timoneles Que es Hernán Entonces Mantuve ese estilo Y no lo he cambiado Ese sello Tiene la misma edad Que en Opress 17 años Y puta A veces saco Dos EP en el año Hermano Dos EP en el año Porque me gusta La selección Y prefiero Sacar dos EP Pero dos EP es bueno Entonces tengo Que va a tener Un buen support Que está super probado Hernán Hernán toca De ese sello Siempre toca Los temas hermanos Los dos EP que puedan Salir en el año Son tocados por él Porque yo hablo Además con él Y le mando Las promos directas Y Nicky Warren No sé Gui Han tocado Temas De Dissolet Y los otros Sousa Label Que ya es más TechHout Actual Más ese Típico TechHout De Happy Tech Que Trae voces comerciales Ahí saque el sube Lo que sea Que fue uno de mis hits Y sigue pegando Y Que más está Hally Aiton Music Que claramente es calidad En el tema de Ese sacapuro Minimal deep Entonces Igual Trato de mantener Eso ahí Y ahora Estoy equilibrando La balanza De poder Llegar un poquito A lo que es No present En el sentido de Tener más visibilidad Con los sellos Estoy un 100% 100% Dedicado a ello Porque vivo de ello O sea Me tengo que dedicar mucho Y tal cual Me imagino Así como deciste Levantás a las 8 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Del otro día Me imagino que el oído Lo tenés hecho bolsa También Tanta música Demo Tus tracks Porque Te ven que vos subís Tu tema todos los días Todos los días Tema diferente Más o menos Sí hermano Estoy todos los días Trabajando Y todos los días Escuchando música O sea Me encanta Escuchar música Y como te digo En Sudamérica Argentina Y Perú Lo que ha crecido Perú Es increíble Chile Todavía está el débre En ese sentido Que claramente Hay DJs productores Pero No esa masa Que tiene Argentina Que tú En Argentina Es cultura Es cultura Y Todos se dedican A hacer música La mayoría La gran mayoría Vos sabés que Con los colegas Que he hablado Por ejemplo México Perú Colombia Ahora Chile Todos Nos nombran A los argentinos Como que somos una masa Como que Estamos playando Por todos lados Digamos Sí Hermano De repente Te metes a un track De No sé Que tocó Jimmy Jones Y Hay un track De un argentino Te metes a un Track de Marcos Carola Y Hay un argentino No sé J.D. Lee Juan Ar Sinoferini Sinoferini Y todos Los chicos Se lo pasan En los track Y tú Dices Pero que onda El argentino Siempre Está haciendo música Y salen Y salen Y salen Y salen Y salen Martín Igual que está haciendo Muy buena música Y Están ahí Porque están presentes Entonces Eso motiva Más al argentino En decir Yo Pero si él Pudo Yo igual Puedo Entonces Eso es bueno Eso es muy bueno Porque creas cultura En Perú es lo mismo En Perú Creció de una manera El tema de producción Y los DJs productores Que Olvídate Están en una calidad Tremenda Están trayendo Artistas internacionales De primer nivel De primer nivel Y a A todas las ciudades O sea No solamente a Lima En Argentina Lo mismo Argentina Buenos Aires Prácticamente No están los eventos Que están en Córdoba En Rosario Ahí donde Están los más grandes Sí En Chile Es solamente Santiago Concepción Nosotros que Acá donde Prácticamente Yo ejerzo Residencia Es un Ciclo Cerrado En el tema Que No traen Tantos DJs internacionales Y son más DJs Productores Locales Los que están siempre En la escena ¿Me entiendes? O sea En zona cero ¿No? ¿Dónde tienen ustedes? En zona cero Yo vivo en Lota Por ejemplo Esa es mi ciudad natal Y Esta zona cero Que es una de las Discotecas al aire libre Más grandes de la región Y es la que está pegando A nivel de Estar al aire libre Frente a una playa Yo por ejemplo Club donde yo soy residente Club Residencia Es el club más grande Que ha traído Artistas internacionales Ha traído a Cepcito Ha traído a Ben Raúl Archie Hamilton Alex Leigh Y un sinfín de De nombre Top Mundo Pero De ahí para afuera No hemos tenido Esa oportunidad De tener tanto Artistas internacionales Una que otra Productores Hacerlo Porque Es difícil Que pegue Porque la gente Tampoco paga Lo que tiene que pagar Por un artista Vos sabés que acá En Argentina Últimamente Se está haciendo furor Están trayendo artistas Bueno ahora Marco Carola Vuelve por segunda vez Y tipo Es furor Es furor La gente Se pagan 9000 pesos Y cuando toca El amigo Que sale 500 pesos En una entrada No puede Y hermano Y eso que están Ustedes están en una crisis Mundial Con su tema Del peso Siempre La verdad Que la inflación Que nosotros Andamos manejando Ahora Últimamente Eso Fácil Sí Está difícil Pero como te digo yo En el tema De crecimiento El mismo Colombia Que tiene Harvey Valencia Tiene a David San Y Tiene a Jason El El moreno Este Que está en Scott Cretion Entonces Sí Son unos monstruos Que están pegando Pero Furor México Para qué te voy a decir Que Liderado por Faken Wayne Madiego Y Una cadena De artistas Mike Mike D Que Hace Minimal Underground Firma Vinilos Acá Astre Chilenos Está pegando Furor Y Igual me alegro En ese sentido Esas son las nuevas generaciones Y la que hay que apoyar En realidad Hay que apoyar la producción Yo Soy Un visionario En ese sentido Que para mí La producción es todo O sea Vos vivís para la música Vos sos la música Digamos En persona Sí Sí hermano Soy una motivación Igual para muchos Pero La idea es seguir motivando A la gente Y Y quien sienta en realidad Que Esto Te puede llevar a Vivir de esto Tienes que forzarte Para vivir de esto Es algo Súper difícil Súper 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 difícil Pero se puede lograr Ahí vi que Estás por venir a Argentina Nuevamente Sí hermano Estoy programando Una gira por allá Porque ya sería Mi quinta vez En ir a Buenos Aires Y Quiero ir a Córdoba ahora Y Estoy viendo Muchas posibilidades Allá No he podido viajar Por el tema Que Mi país Tiene muchas Leyes Que no te puede dejar Salir fácilmente Porque tienes que tener Una tercera vacuna Ahora ya vamos En la cuarta vacuna Y hacerte Los típicos test Entonces A mí Me limitaba un poco Tengo todas mis vacunas Pero hacerse test A la entrada A la salida Entonces Un poco Complejo Y la realidad Es que no me gusta Tanto Entonces Estoy esperando Que pase un poco Esto Y Ahora ya En fase 4 Vamos a volver A la normalidad De hacer eventos Masivos Sin restricciones De nada Y Ya el país Está soltando Un poco Pero Es que esperar Porque también Es un tema delicado La gente está muriendo Y Tenemos que ser conscientes Sí la verdad que sí Bueno Eso no se ve mucho En todos lados Que dejen Todo libre Digamos al 100% Porque bueno Lamentablemente Todavía estamos En plena pandemia Muchos Por ahí se olvidan Que estamos en pandemia Y Saliendo al 100% Pero bueno Eso es otro detalle ¿Qué te iba a decir? ¿Y ya tenés visto Los lugares Que más o menos Vas a venir Además de Córdoba? Sí hermano Me habló Todavía no te puedo decir Qué club Pero Ya me hablaron De De dos clubes De Córdoba Entonces Igual motivado En ese sentido Porque Córdoba Es Un Estado Súper exigente Tú sabes eso Que De hecho Esos son los mayores DJs productores Que están pegando Ricks Está en la elite Entonces Estamos hablando Que es Córdoba Y son más exigentes Como en cualquier lado Pero Los chicos Igual están en un Súper buen nivel Sí Ya me imagino Aquí en Córdoba Hay un referente Hay dos referentes En Córdoba Sí hermano Hay muchos referentes Entonces Es que ir a entregar calidad Más que cantidad Sí También Súñor puso eso recién Calidad Cuánta cantidad Eso siempre 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 Bueno Ahí a Buenos Aires ¿Vas a volver? ¿Vas a volver a casa? Sí Sí Volver a casa Bairé Siempre para mí En mi casa ya Me he tocado tres veces Entonces Me siento cómodo En ese sentido Pero igual Tengo Metas como Grobar Y algunos eventos Que pueden salir allá Porque Como te digo Ellos igual están En la elite Tú sabes que Grobar Es algo grande En Argentina Lleva artistas De primer nivel Y Para llenar Un Un local De esas características Tienes que ir En el mejor momento Claro Pasa que en esos lugares Tienes que hablar Con Tenir a la tecla justa Digamos Sí hermano Ya habrás Hablado Comentado Sí No Es que ser consciente Que es que entrar A través de manager Y cosas así Yo tampoco Me he dejado Como manejar un poco Porque Soy medio artista Para mis cosas En ese sentido Que en ese sentido Sí Soy súper Andegro De Negociar yo Directo Y no a través De intermedio Entonces A veces Eso me afecta Claro Y sí La verdad Que eso A veces La La mala suerte Digamos Que no te acepten Tan rápido Porque viste Con un intermediario Por ahí Te regatean Que Esto Lo otro Bueno Sí Sí hermano Es como los sello Grande De repente Los sello Grande Tú veis Que está el mail Demo Y No sabes Si el mail Demo Lo escucha El art O no lo escucha Prefieres Tener El mail Directo Del dueño Y enviárselo Y ahí quedas Y si no No sales Aceptado ¿No? Sí A mí me pasó Bueno Con ese tema Me pasó En Happy Tecno Por ejemplo El AIR No me lo aceptó Y después Leila Y el vino Tocaron Una vuelta Ahora no me acuerdo Aunque es tú Y después Cree que Tocó Dos tracks Del EP Que le mandé Pero el AIR No lo quiso Claro Ahí tienes Un ejemplo O sea Cuando tienes A Y tienes Un dueño Piensan distinto Tal cual ¿Qué te iba a decir? Te está saludando Kevin Rodríguez Colombia Saludos Por recibir mi EP En tu lado Ah sí hermano Sí Muy bien Sí Muy bien Los chicos ahí Tienen otro futuro O sea Los chicos están trabajando Arduamente Para ganarse un espacio En la escena Si uno está haciendo música Para eso Uno hace música Por pasión Y a la vez Para ganarse Un Lugarcito Un espacio En esta escena Que es una escena Difícil hermano Una escena Súper complicada Y cada vez peor Viene el asunto Que Al hacer tanta cantidad Reduce todo Todo Por más que Estés en los mejores sellos Hoy en día Para mí Es más contacto Que otra cosa Bueno Vos lo sabes mejor que nadie Vos estás ahí Sí hermano Eso Eso Lo tengo claro Por ejemplo No sé Hay chicos Que realmente Están en Muy sello Legendario Y nos están tocando Pero Siempre Decían Productores de eventos Siempre hay dos conscientes Y que te llaman Por música Solamente esperar La oportunidad Y en esa oportunidad Jugársela A mí me pasó Me cerraron muchas puertas Y De una u otra manera Se abrió una Y la aproveché Porque vivo En una ciudad Que realmente No tiene la cultura Electrónica Entonces Es súper difícil Tener esa oportunidad Y sobre todo En Chile Claramente Tú me hablas De Ricardo Villalobos De Luciano Que están en la elite mundial Pero ellos son Dos DJ chilenos Que nunca estuvieron En Chile Nunca hicieron Escena en Chile Y no han vivido Lo que hemos tenido Que vivir nosotros Entonces Y ahí está Porque son los únicos Dos que hemos tenido Prácticamente En 40 años Nadie más Suena afuera Ningún chilenos más Francisco Allende Puede ser que Suena igual Pero no vives En Chile O sea La realidad Es una de las Que estoy viviendo Yo y de las Que están viviendo Más chilenos Y Es difícil Es difícil Hermano Si Yo no te puedo Hacer No te puedo decir Que no lo dejo Pero Creo Que uno tiene que ser Honesto Y trabajar siempre Hermano Trabajar siempre Las oportunidades Se le van dando A medida que Uno va avanzando Y ser un poco Cerrado Prácticamente No te ayuda La idea Yo igual he sido Un tipo Súper cerrado En ese sentido Pero he aprendido Con el tiempo Que tengo que dar Un poco más de mí Y ser más flexible Tener buenos contactos Hablar con los productores Aunque no te llamen Pero tener buena onda Porque Tu currículum Está ahí Igual Vos tenés Un currículum Bastante importante Digamos Porque vos venís De Hacerse la DreamBase ¿Puede ser? Sí De DreamBase De Greenfield De tocar Tocar en Club La Feria Que es uno de los mejores Clubes del mundo Y salir fuera de mi país Entonces Igual Eso es trabajo Estar permanentemente En la escena Hermano Estar permanentemente En la escena Es algo difícil Porque Tú sabes que Van saliendo camadas nuevas Todos los días DJ Discoteca Y todo eso Entonces estar ahí siempre Llevar una regularidad Es súper difícil Hay que mantenerse Siempre ahí Tratar de mantenerse Es complicado Por más que tengas Los años que tengas Por más que estés En los mejores sellos En los mejores temas Tienes que tratar De mantenerte ahí Sí hermano Es que estar ahí Siempre ahí Es que estar Es que estar Y siempre trabajando Tú siempre tienes Que estar mirando Hacia adelante Y trabajar 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 Acá hermano Todo bien Todo bien amigo Todo en orden Acá estamos Entrando en calor De la revista ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo reaccionaste El día que te llegaron Las invitaciones Para reaccionar A estos sellos Perdón A los festivales A la Greenfield A la Dreamfield Hermano Lo que me tomó Por sorpresa Fue Greenfield Un día me habló El productor general Y me dijo ¿Cuánto estufí? Y todo Lo típico Y yo le dije Puta Esto Y el tipo Me dijo Te puedo pagar Esto Y esto Y aquí toques En Greenfield Y me dijo Que tenía que tocar En Un Corona Un Corona Sunset Que antes se hacían Se hacían Corona Sunset Y Me dio las dos opciones Me dijo O tocas en el Corona Sunset Que era uno de los festivales Más grandes De música electrónica Que se hacía En una ciudad específica En este caso En Chillán O tocas en Greenfield Y Yo no No Perdón de perderte Y no Quedate De una Sí No de una Le dije Prefiero tocar en Greenfield Pero esperar un año Y esa era la verdad O sea Tenía que esperar un año O tocar en Corona Sunset Que venía como En tres meses más Y Yo dije No prefiero esperar un año Así que tuve Tuve que Quedarme callado un año Para Decir que Iba a estar ahí No podía No podía Gritarlo los cuatro vientos ¿No? Todos los días Greenfield 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 Buenas noches Adrián Martín ¿Cómo andan? Disculpa que te interrumpa Que viste saludar a la gente Sí hermano Este Bueno Te avisaron ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo esos festivales? No Sorprendido hermano Porque Para Ser un DJ de región Es Difícil A todos los pasa Allá A ti mismo No sé O a gente que no está en Buenos Aires O gente que no está en Córdoba Ellos quieren llegar allá A esas ciudades Para poder tocar Y mostrarse Yo creo que a cualquiera le pasa O No sé En Perú Está todo en Lima Y la gente que está No sé En otras ciudades Quieren todos llegar a esa ciudad Porque Está todo lo más grande Y a mí me pasó lo mismo Me pasó lo mismo O sea Me sentía orgulloso Y el hincapié De poder estar ya en una capital Y hacerte un nombre Y de ahí ya Es todo más fácil A nivel nacional Porque Los clubes están todos Es todo un capitalismo Es todo centrista ahí Sí Olvidate Olvidate Y me imagino que bueno Después de estar en la crisis Se trajeron un montón de puertas ahí Sí hermano Puedes tocar en todo Chile Yo he tocado en todos los clubes De mi país En todos hermano No me falta ninguno 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 Entonces Te da una hincapié Para seguir trabajando Y como te digo yo Lo difícil es mantenerse Pero ahí me mantengo Haciendo música Creo que Ese Es mi mejor Aliado Porque si no hiciera música Estaría mal Estaría mal Y si no viviera de la música Puta Igual Sería una persona ajustrada Imagínate Vivir De lo que te gusta Es difícil La gente vive Porque Por una profesión Y todo Pero no muchos Se sienten Conforme con lo que están haciendo Están prácticamente Haciendo dinero Para poder sobrevivir Y para vivir el día a día Pero no te sientes Un 100% lleno En el sentido Que a lo mejor No estudiaste Lo que a ti te gustaba Porque Todos vivimos del dinero Pero yo Con lo que Hago Y con lo que Me gusta Lo que Tiene como persona Y viene como artista No se escucha hermano Ahí sí Ahí volviste Que te había aliado Sabes que bueno Justo hablando Del tema del dinero Y todas esas cosas Hablando así Con varios artistas Ya tanto acá en stream Y fuera de stream Sabes que Tus sellos Tienen muy buenas referencias Por el tema De que le pagan Las regalías Dicen Que los únicos Sellos que le pagaron Fueron o sea Nombraron a Tus marcas Digamos Hermano Para mí Es algo súper delicado En ese tema Porque Puta Me he encontrado Con artistas Que Siempre han estado Los top Y nunca Le han pagado Y yo Digo Pero cómo Si se lo pasan Siempre los top Y lamentablemente Los sellos grandes No te pagan Hermano No te pagan Es la realidad A mí me ha pasado No te voy a Decirte Qué sello Pero si he estado Pero si he estado En estos sellos grandes Y Alcancé El top 2 De minimal Deep Y sea como sea Si alcanzas Un top 2 Ojo Sin autocompras Tuve 6 meses Dentro de los top 10 Entonces Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo De la charla Que tuvimos acá Cuando viniste Nunca invertiste En tus sellos Digamos No pusiste Autocompras Y todo eso Pasando hacks Y todo eso Jamás No nada hermano Nada De hecho Por eso Igual bajó No preset Porque hoy en día Tienes una cadena Es ellos Que están haciendo Autocompras Y claramente Tú vas a estar Dentro de De los top Pero no te van a pagar Porque la inversión La están haciendo ellos No lo estás haciendo tú Y tampoco tu música Está pegando O sea Está pegando Por una obligación De que se está Autocomprando O sea Igual de una u otra Forma Es un engaño Para ti En lo personal Para ti Es un engaño O sea Está llegando De una forma Errónea Arriba Y claro Vaya a vivir tu momento Y te vaya a sentir feliz Pero va a llegar Un tiempo Que vas a estar Más grande Y te vas a hacer Una explicación A ti mismo Y cómo llegué ahí Olvídate Bueno justamente Tuve La suerte De tocar con un artista Que no vamos a dar Los nombres Para nadie Que estuvo A mí no me importa Decirlos ellos Que estuvo En el Rogue Estuvo top 1 Ponerle 3 4 meses En Tech House Y Y nunca Nunca Le La dieron Para Cobrar Digamos Las regalías Y él Les escribía Todo A ver Qué pasaba A ver Cómo era El asunto Y nunca Le respondieron Nunca le dijeron Nada Mirá Esto es tuyo Nada Es más Es más Me dijo Que cuando Estuvo con vos Que después Si querés Te lo digo Quién es Que el Sello Que le El único Sello Que le había Pagado Fue En la presa Ah me imagino Quién es Yo sé Quién es Quién es Que es un grande Argentina Así que Hermano Si Fue Fue Impactante Porque después Me dijo Hermano Me estaban Ofreciendo No sé Ponte tú 300 dólares Cuando nunca Vendió 300 dólares Y estuvo un año En el top Hermano Más o menos Estuvo un año En el top Y yo le estaba Pagando el doble Porque él colocó Un top 2 Hermano Colocó un top 2 Entonces El doble Y le seguimos Pagando O sea Porque sigue Creando dinero Ponte tú Yo tengo como Tope Si pasas Los 100 dólares Se te pagan Automáticamente Los 100 dólares ¿Me entiendes? Entonces El sistema Me lo va arrojando Y me va colocando Una alarma Que te tengo que pagar Y Y yo Cada vez que recibo El pago Te mando el informe Y te mando el pago Bueno Hay artistas Que de repente Desconfiados Obviamente Uno igual Tiene que ponerse En esa posición Y te piden El informe De venta Y tú Tú tienes que enviárselo Nada más que eso Para mostrar Transparencia Pero Hermano Son muchos artistas Que le he pagado Te puedo decir Que he hecho yo Un búlgaro Me hizo 1000 dólares Se ganó 1000 dólares Imagínate Ganarte 1000 dólares Por hacer música Entonces Una locura Bueno Y no sé El guay de Valle O Fakir Le he enviado Dinero A Alexown London No sé No me acuerdo Son muchos Son muchos Dígars Los que le Lo he pagado Y otros Que no son No tienen tanto Renombre Digamos También Que ahora Conforme Siempre sale El tema De las regalías Porque aparecen En el top O aparecen En el hype Esto y lo otro Quizás le eché Pero las regalías Y esto No Lo único que me pagó Es el de Carlos Viste Carlos A Así Ah bueno Bien Decía Porque ya tenía Buena referencia Tuya también Pero bueno Ahora Lo decimos en vivo Y en directo Con vos adelante Así que nada Sos una persona Muy transparente Si hermano Vengo de una familia Con valores Y súper transparente Que me enseñó A no estafar a nadie Entonces En ese sentido Soy No sé Muy derecho Se puede decir Muy derecho Y Me gusta ser así Porque En la vida Te trata De De una manera Positiva Siempre O sea No hacerle daño A los demás En ningún sentido Claro Uno de repente Tiene errores Y todo Pero En ese sentido No En el tema Del dinero Hermano Me gusta andar bien En los pagos El mismo día No me gusta retrasarme Me gusta enviarle Los informes Y todo Y tengo una suerte De De seleccionar Artistas Que O tienes un banner Que siempre te lo da Bitport ¿Cachai? O tienes Un buen support Que te lo puede tocar Estefano Te lo puede tocar Marcos Carola Neverdog Joseph Capriati Paco Zuna O Tienes un buen Pago Entonces Eso me pone feliz Porque Me digo así mismo Que si realmente Estoy trabajando De una manera Bien transparente Sin tener una agencia Porque hay sellos Que tienen agencias Claro Ya son empresas Digamos No es Es una empresa Gigante Si son empresas Y ponte tú Puta yo mandé Un mail Al sello Que me debe Plata Dinero Y me dijo Que había ocupado 250 dólares En la imagen Hermano Y yo Y yo Pensé ¿Cómo le puedes pagar 250 A un diseñador Por una imagen? O sea Está bien Está bien Que sea esa empresa O por un máster Me dijo 250 Por la imagen 200 Por el máster Y por la publicidad 200 Y era un bar Hermano Era un bar De sidetrack ¿Cachai? Era un bar De sidetrack O sea Que el tipo Pagó 200 dólares Por cada máster Estaba hablando De sidetrack 1200 dólares En máster ¿Eh? ¿No te cuestiones? 1200 dólares En máster Entonces Tirado de la mesa Hermano Están mintiendo O sea Solamente ganas Para ellos Pero Lamentablemente La decena Nunca va a decir eso Que Estafaron Con tal y tal Y si sale alguien Reclamando Que nunca te pagaron Y todo Te van a tratar De conflictivo O cosas así Al final Lo dejé pasar Y preferí No enviar más demos Ni nada Hermano De repente lanzo un EP Y no sé Vendo 200 copias En un mes y medio Más La regalía De Spotify De YouTube Y así sucesivamente Pero Mensualmente Tengo al menos Un pago Que te puede decir No sé Puedes ganar 600 800 dólares Pero algo que no tienes Entonces Si con tu música Puedes lograr eso Bien No es Para todo va a ser No para todo Va a ser así Pero Tienes que ir construyendo Tener una regularidad De lanzamiento Tener una buena Estrategia marketing Tener buenos máster Un buen diseño Subir todo A las plataformas Manejar bien YouTube Porque YouTube Es la plataforma De streaming Que más bien Te paga Mejor que Spotify Andan bien En los pagos Y hoy en día No se descarga tanto O sea No se descarga tanta música Así Bitport Es una página de DJ Vamos a comprar nosotros Nomás No va a comprar el público Claro Jamás Jamás Sí Spotify Y YouTube Es para el público Ahí te hacen el dinero Pero El Bitport Es de nosotros Y No sé Hermano Es una locura Que un EP Salga el día lunes Y el martes Estén Top 20 Imagínate Entonces ¿Quién va a comprar 30 copias En dos días? Nadie Ya Vos sabés El algoritmo ese Para subir Para ¿Cómo se dejan eso? Yo Yo conozco El mercado de memoria Imagínate Mira El otro día vi Un EP En el top 1 En Minimal Deep Tech Después lo vi el miércoles Y está en el top 79 ¿Cómo un día lunes Está ahí en el top 1 Y en el miércoles Está ahí en el 79? Claramente Autobuy ahí Hermano Y la tienda La tienda es exacta Ojo La tienda ¿Sabe eso? Cuando hay autocompras Y no te pagan esa compra ¿Sabías tú Que no te la pagas? No Olídate No porque Pero lo Lo ovner cree Lo ovner cree Que esa plata Que ellos invierten Se la están devolviendo Y no es así Hermano Porque la tienda sabe Porque la tienda ya En su momento Fue Calumniada Y apuntada Del tema de autocompras Entonces ellos Mejoraron ese sistema Los yankees Saben todo hermano Saben todo Son como los rusos Saben cual Saben cual Ellos saben todo No pierden nunca 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 Si los modelos Económicos Globales Los lleva Estados Unidos Los lleva China Y los lleva Rusia hermano Son las potencias Mundiales Hoy en día Lo estáis viendo en la guerra Las potencias mundiales Y no puedes hacerle nada Imagínate Rusia está masacrando A Ucrania Y alguien se ha metido Nadie se ha metido Y nadie se va a meter hermano El que se mete Muere también Lamentablemente Es así Las potencias Por eso Te digo yo Y me imagino En Bitport pasa lo mismo ¿Por qué crees Que no muere Todavía la tienda? Porque Mete un marketing Y hay ventas Billonarias Y hay billones De sellos En Bitport Y Bitport se cae Dos veces Tres veces a la semana De repente No tiene actualizaciones Con el tema De dinero Se retrasan Los pagos Entonces yo Igual en ese sentido Accedí a meterme más Ocupar más Spotify Ocupar más YouTube Y ocupar más Eintus Entonces Le doy mucha promoción A ese tipo de tiendas Claro O sea Vos estás apostando 100% O sea Desde el principio Digamos 100% A lo tuyo A la difusión tuya A todo lo que sea tuyo A ver Ahí Adrián dice Muy buen nave El amigo Yo estoy enviando Como hace dos años Pero no le cuadra Mi estilo Dice que hay que ir A masacrarte Hermano Mira Hay DJs Productores Que han enviado Demo Llevan como Siete años Y son los mismos Y hermano Siempre hay un EP Que es bueno Y ahí yo lo rescato Le digo Hermano Por el esfuerzo Y ahora está muy bueno Este tema Lo firmo Y tengo muchos Ejemplos Así Imagínate yo Llevo enviando Demo Defected Y a Hot Creech Unos 15 años Y recién Ahora me están Tezcando Bueno Pero la constancia El no está siempre No está siempre Hay que ir por el Yo tengo eso Eso en la cabeza Que Que no me lo saca nadie En la cabeza Sé que el no está Y sé que si Por ahí No estuviste bien En ese momento A la próxima Ya sabes que Tenés que mejorar Y vas a mejorar Y vas a ir por el sí Sí hermano Yo hoy en día Imagínate mi estilo Ha ido evolucionando De una manera igual Como cualquier artista Y Jamás me imaginé Que no sé Un día Abrí mi soundclub Y tenía un mensaje Del manager De Fuse London Y Y me dijo Soy el manager De Fuse London Te dejo mi mail Y te dejo el email Personal De Enzo Siragusa Para que le envíen música Porque Los últimos 3P Le ha gustado Y necesita escuchar Más música tuya Y Y si puedes armar Un EP Y hermano Llevo 3 años Armando un EP Para Fuse London Y Le he enviado Música Y le ha gustado Un track Y necesito armar 3 tracks Imagínate De una u otra forma Es un premio Pero igual Estás trabajando Y significa que Todavía no le gusta Un 100% Lo que le he mandado Pero voy a seguir trabajando Aunque me demore 10 años Porque Los AR O los dueños De sellos europeos O no Si Le gusta la calidad Y Demore lo que te demore Te van a esperar igual Pero ahora que es loco ¿No? Porque le gustan Tus 3P Y vos le mandaste No sé Una Arto Abstract ¿No? Y toda la misma línea Misma línea ESP Si no le gusta Solo uno Es como que Algo pasa En ese interín Es que no creo Que tanto que sea culpa De ello hermano De repente Mi música evoluciona Mucho Como Tengo tantos sellos Y tengo que Clasificarlo En deep En minimal En texca En tecno En progressive Entonces de repente Mis tracks Evolucionan Como que tienen Un poco de todo Siempre en mi línea Pero tienen como Un poco de todo Entonces Él no quiere que me salga De eso Quiere que esté solamente Enfocado en una línea O tú sos del ritmo carola O sos del ritmo fuse Pero no me mezcles El fuse Con el carola O sea No son tanto como yo De tener un estilo propio Ellos Igual tienen su estilo propio Claro Por ejemplo Porque por Por fuso en London Salen prácticamente Puro europeos Puros ingleses Si Es más prácticamente Para sus Sublabels Infus Que ahí está Un argentino igual Está viviendo en España En Málaga No se me olvidó el nombre Que él hace Solamente música Con instrumentos Pero Ah No El grupo está En Glasgow Pero No Ah se me olvidó Cabrera 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 está en Infus Entonces Él es argentino Hermano Es de Amigos Saboret Y de todo Ese clan Saboret Igual Está en Infus Son DJs productores Ya consolidados En Europa Que son argentinos Entonces Tienen ese sonido Rústico Con máquina Y Tengo que llegar a eso Tengo que trabajar Y llegar a eso Pero está en mi mente Que tengo que trabajar Y llegar a eso Pero vas a llegar Vas a llegar Porque tienes un talento Incluso Ahí los chicos Están todos Diciéndose Que van a llegar A entrar A No Pressel No Pressel Se hizo una marca Muy muy conocida Es muy muy potente Tiene un alcance Terrible La verdad que sí Sí hermano Es una marca mundo Que tú te puedes vender Y puedes salir En los flyers Y te da potencia A veces para llenar club Porque Yo he llenado A cada club Solamente con mi marca Entonces Y ir afuera Igual cuando Fui a Argentina Mi primera vez Fue por mi marca Entonces Me estoy abocando Un 100% Porque igual la tuve votada Y Estar dedicándome Solamente a eso Porque La idea De ganar todo Porque Un sello Y una torta Un sello Y una torta Ahí están poniendo Alexis Cabrera Preguntan Alexis Cabrera Sí Alexis Cabrera Un monstruo Hermano Entonces Estás hablando De nombres Y ahora Viene Riggs Que es como Después de ellos Riggs Está firmando Vinilo Está en los charts Hermano Los grandes DJs Tocan música de él Entonces El cordobés Ya se motivó Está haciendo gira Estuvo aquí en Chile Andado en Perú Está recorriendo Sudamérica El tipo yo creo que en cualquier momento se va a Europa Pero Ese es el trabajo O sea A veces Muchos no Igual te tiran para abajo Pero también Dependiendo como eres como artista Te tira hacia arriba En decir No pues entonces Si estoy mal Tengo que mejorar algo Y tú tienes que mejorarlo Te da una motivación extra Para Ser mejor Siempre Siempre La verdad que cuando yo digo Si no trabajas Para mí es sin prisa Pero sin pausa ¿Entendés? Si vas tranquilo Pero nunca tenés que frenar De dejar de trabajar Porque la constancia Es la que te hace Ser lo que sos Hoy en día Digamos Vos lo sabes mejor que nadie La constancia Si hermano Totalmente la constancia Porque Siempre hay uno mejor que uno Hay personas que Tienen inmensamente un talento Pero lamentablemente No lo aprovechan Porque no son constantes Pero la persona más constante Es la que realmente Tiene los mejores frutos A veces Bueno Si sos talentoso Y constante Tienes el premio mayor Sí o sí Porque tienes las dos cosas Está igual Está igual Ahora un espacio Justo Randy te pregunta ¿Cuántos sellos tenés nuevamente? Te pregunta Puta Ahora como te digo Yo los 13 Están funcionando al mismo ritmo Cancel Music Dizelon Record Puro Grob Sousa La Belja Music Poseid Music No Preser Record No Preser Limited Bounce Bounce Music Wild Music Records Sí El de tecno Lo tengo un poquito más agotado Porque yo soy Soy más test Que a buscar a Leo Entonces De repente No pesco el tecno No Ahí Adrian De vuelta Te pregunta ¿Trabajás tú solo O compartes el trabajo En tus sellos? Yo la verdad Solo 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 Puta Tuve dos personas Pero los diseñadores Siempre son aparte Los diseñadores Están si Siempre Tienen Lo que me cobran ellos Porque en realidad A mí no me gusta decirle Un artista Puta Cóbrame menos Haceme una oferta No Para mí no es válido eso Trato de pagarle Lo que él sí me está cobrando Porque es su trabajo Claro Y tengo muy buenos diseñadores Y tengo muy buenos diseñadores Entonces No sé Un cierto tiempo Le voy diciendo Puta Vamos cambiando los diseños Y vamos dándole este enfoque Y todo A veces igual Utilizo a Paula Por el tema Los masters O a los ingenieros De Risi Houting Con Ricardo Villarobo Que me están haciendo Unos masters Para unos vinilos De no preset Y ya es un costo mayoritario Pero que De una u otra forma Es calidad Porque estáis pagando Una calidad Que te va a durar Para toda la vida Entonces en ese sentido Vamos para adelante Sigo así Pero en el tema De la selección de música Siempre voy a estar yo hermano Nadie es más que yo Porque Tener a otra persona Es lo que te digo Desde nante Que te pasa que Al art le gusta la música Y al dueño no le gusta O O al dueño Le gusta Y al art no le gusta Claro De ahí es donde siempre Van a chocar Hago un espacio Para por ahí Los que nos están mirando Que pongan ahí En seguir Son dos clics No les cuesta nada Así Ayudando a crecer Este canal también Y la otra es Los que quieren Compartirnos Pueden sacarnos Un screen O una foto Lo que gusten Y etiquetarnos a los dos Y que Siendo Compartido esto Así somos más Dice Adrián Madre ¿Cómo lo haces? Y si es un visionario Dijo Tantos hechos Si hermano Es una locura Sabes que yo creo Que lo que más me sorprende De esto de la regularidad Y todo No sé si es suerte Pero yo creo que es trabajo Y es como un sexto sentido De Siempre seleccionar Artistas que Que tienen futuro En todo aspecto hermano Que Les va a ir bien Siempre Porque Su música va a pegar No sé He tenido artistas Que he seleccionado Seleccioné Un artista Ecuatoriano Una vez Y Sacó un EP En Jalea Y Toon Music Y ese EP Un track Lo seleccionó Spotify Mi hermano Tiene como Eh Tiene 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 un millón De reproducciones Ese track Entonces Para ver Unas hermosas regalías Sí hermano Por eso Si llegando ahí Me pide su regalía Que me llegue todo Y Claramente Hay que transferirle Lo que ha ganado Entonces En ese sentido Viene Tiene que ser Súper transparente Y algunos no Que no han tenido Esa suerte De pagarles Pero Tocó Su tema Marcos Carola Uff Imagínate O Le dio su portal Artista O tuvo un char O metió el tema Al top Entonces De una u otra forma Como un artista Eso es bueno Porque Esto es su cuerpo Yo me acuerdo Cuando se llegué En Alietu También Anduve Anduve bien Gracias Sí hermano A ti te pasó Imagínate Ahí empezamos A descubrir Realmente El potencial Que tienes En Sousa La Bel ¿Te acuerdas El EP que te firmé Con Randy Y lo tocó El Este italiano Que anda Tocando Las calles Swat Swat Alí Ah Swat Sí Swat También Entonces Porque Swat Fue Tuvo su momento De fama En La cuarentena En el tema De la pandemia Sí Sí Está en la cuarentena Es una locura También tener Sí hermano Entonces Imagínate Son cosas Que se van dando Y Solamente trabajando Y a veces También tener Esa suerte De seleccionar Ese tipo Artista Entonces Tampoco es malo No olvidate Nosotros Súper agradecidos Por poder Entrar en la casa Tuya Que es bastante Amplia Pero Sabemos que La puerta Que tocamos Ahí Es importante La industria Sí Es importante La industria Y lo bueno Es que Yo todos los días Me estoy dedicando A actualizar Los mails De promo De los grandes Artistas Y esos tracks Le están llegando A todos Claro que A veces No es como El mejor Sistema de promo Porque Lo va teniendo La distribuidora Pero a la vez Igual tengo InFlight Pero InFlight Es más caro InFlight Sale mucho más dinero Lanzas promo Pero Voy lanzando Los granados Y resulta Hermano Solamente Tener regularidad O de repente Voy transfer Le voy enviando A los artistas Grandes Las promo Y las tocan Hasta D.V. Guetta Le he mandado Los tracks Sí Esa ya Directamente Se encarga De la distribuidora Que mande A todos Sus artistas ¿Cómo? Que la distribuidora Esa Se encarga Que mande Tipo a D.V. Guetta A todos Sus artistas De otro género Ah Sí Pues imagínate Hay distribuidoras Es que la música Para La música De nosotros Para la grande Distribuidora No vende Es la realidad Vende copias No vende millones Claro Entonces Tenemos que Impulsarla A nosotros Pues si Nosotros estamos Dedicados a eso El camino De todos Los chicos Que están viendo Esto De nosotros Es el camino Más difícil Es lo que nos toca A vos Más que nadie A vos Más que nadie ¿Qué te iba a decir hermano? Vamos a entrar un poquito En el tema De producción Sí Perfecto ¿Hace cuánto Ya te estás dedicando A la producción? Hermano Yo empecé a tocar A los 13 años Como DJ Y tengo 35 Y Llevo más de 20 años Tocando Y produciendo Empecé a producir Como a los 17 años Puta Llevo uno Sí La mitad de mi carrera Produciendo Aprendí por los españoles Los españoles Me enseñaron a A producir José Sousa Y Peter Díaz Que Oliver K Se llamaba Y Puta Ellos ya no están En la escena Hace años Ellos firmaban España España Record Y Ellos que en su momento Fueron grandes Que estaban por las grandes Marcas discotequeras Que estaban en Ibiza Y todo Pero Aprendí todo De ellos De hecho Sousa Lavel Y algunos sellos De esos Me los dio José Sousa Los sellos Eran españoles Ya se fundaron Y Iban a morir Por el tema de la crisis Y todo Y me los regalaron Y yo los expulsé Y están donde están ahora Ellos no se dedicaban Ya a eso Y Eso Empecé a producir Todo Y cada día Trato de mejorar Porque Hoy en día Salen chicos Realmente buenos Que siempre Encuentran Una mejor forma De hacer música Entonces Tú tienes que irte Actualizando A ese sistema La verdad que sí ¿Y cuáles fueron Tus pilares Para seguir La música A producir? Hermano Salir de mi pobreza Salir de mi pobreza Porque yo no vengo De una familia millonaria Vengo de una familia Súper humilde Entonces Necesitaba salir de ahí Y renuncié A muchas cosas Que realmente A mis padres No les gustaban Como a estudiar No sé Ponte tú Ser un ingeniero Ser un médico Preferí ser un artista Hermano Antes Ser un Un profesional Como te lo Te lo pone La educación De tu país Sin desmerecer Obviamente ¿No? A los A las otras Profesiones Digamos No totalmente Sin desmerecer A nadie Pero Yo no quería Hacer eso Yo quería Vivir de la música Me costó mucho Mi viejo Ya estaba Estaba al límite Porque necesitaba Que tuviera Algo estable Y todo Y bueno Ni yo pensé Que se iba a dar Lo que se está dando Ahora Entonces Igual Feliz por ese sentido Y Ya Lo tomas con Una mejor Forma De lo que hago Pero igual Como que El carro Que viaja Mucho Es que ¿Qué está haciendo? Es que Está en la noche Las drogas Y todo eso Yo no me de drogo Entonces Igual es complicado Prefiero Prefiero llevar Una vida Super profesional Y dedicarme Un 100% A esto Y la verdad Que bueno Así como Estás diciendo Te dedicaste 100% A esto Y Tenés todos Tus frutos Digamos ¿Por qué? Porque Te pudiste armar Y armaste Un gran estudio Por lo que se te ve Tienes un estudio De la puta madre Sí hermano Y tengo muchos instrumentos Entonces Eso requiere De mucho dinero Y estar comprando Constantemente cosas Y ahora Voy a renovar Mi estudio Y Estoy vendiendo cosas Entonces Sí Es complicado Igual ahora Puta Hoy en día Con un software Puedes hacer muchas cosas Que antes no hacías Hay muchos VST Que están más actualizados Que Que te pueden emular No sé Un Roland Un Cork Y También Accesible O sea Prefiero que Los chicos Si no tienen Un millón de pesos Para comprarse Un No sé Un piano Un Un midi Si lo tienen En un VST Ocupen el VST Todo va Acá En la cabeza Como creas Como Como vas evolucionando Como artistas Eso es lo que Tiene que Ser lo primordial O sea Crear hermano Crear Cada artista Tiene su forma De crear distinto El valor Tiene que ser el mismo Eso hay muchos Que dicen Que no No se necesita Tantas cosas Para armar Casos O que Tenga buen support ¿Qué opinas vos De eso? No Yo opino bien O sea Creo que Esa es la lógica Imagínate Toman Ocupa un puro computador Hermano O sea Chris Stutz Ocupa un computador Y un Un midi Yo lo Hacen todo Hacen todo Y en día Tú te metes A youtube Y están todos Los proyectos Hechos Los bajás Y los mirás Y aprendes Entonces Entonces No veo lo complejo Ahí Si Esto es el futuro Tienes que ocupar Las armas del futuro No te tienes que Quedarte en el pasado Es como Los típicos A la school Que andan diciendo Si no mezclas con vinilo No eres un De verdad Es una hermana Esa es mentira O sea Todo va evolucionando Va Va al carácter De cada uno Nomás Tienes que dejar Trabajar a la otra persona Si ya El hombre Miente Es cosa de él Tú sigue tu camino Sigue tu camino Todo se va dando En la vida Solo ¿Y qué es lo que se viene Ahora en adelante Para Carlos A Hermano Hoy en día Gracias a Dios Estoy tocando harto De nuevo Volví Con el tema De como que se subieron Todas las fases Y me están saliendo Muchas fechas Y Quiero internacionalizar Un poco La carrera Porque Puta Ya Toco siempre En Chile Y quiero emigrar Para poder crecer Porque Siempre un artista Necesita seguir creciendo Salir en los festivales En la Parrilla De line-up Internacional En los mejores clubes Ir ahí para arriba Igual no te digo que Hermana Me ha tocado ir A veces La pandemia Fui No sé A un carrete de casa Y metí mano Ahí O es que Me gusta la música Imagínate No significa que Porque esté arriba No lo voy a hacer Y voy a desmerecer a alguien O sea Es que Tratar de crecer Y mantener tu humildad Siempre Es la esencia de uno Cuando abordiste la humildad Ya cagamos Sí hermano Sí Olvídate Entonces Yo prefiero seguir creciendo Pero Tranquilo No metiéndome con nadie Y avanzando O sea Para mí Producir música Y Avanzar hermano No queda de otra Poder avanzar 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 Y estar siempre ahí No es necesario Colocar top hermano Pero sí es necesario Tener una regularidad Entonces Si tu música está ahí Siempre va a ser Supportiada Y apoyada O alguien siempre La va a estar mirando Porque ya tiene su nombre Y si no Para los que vienen atrás De darle ánimo Que sigan Y que sigan Y que sigan Y si tienen sus propias marcas Que sigan apoyando A la que sigan evolucionando Porque Uno aprende de los errores Tan cual Esto es prueba y error Como en la ciencia ¿Viste? Sí Ahí es donde Vas a aprender ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Y a cuántos sellos? ¿Qué sellos vas a Se vienen para Carlos? ¿Cómo? ¿Qué sellos se vienen En futuro de Carlos? Digo ¿En qué marca vas a firmar? Hermano Se viene No te puedo decir ¿Qué sellos? Pero se viene un EP En un serie de inglés Que estuve enviándole Hace como 15 años Demo Y recién me seleccionaron Un EP Entonces Estamos hablando Que ya Jamie Jones Está tocando un tema mío Puta Enzo Siragusa Igual ahora Voy a subir un video Yo creo En unos meses más De lo que se viene Arch Hamilton Y He ido trabajando Pero Me estoy enfocando A ese A esa liga Porque El mercado inglés Que está explotando Hoy en día El mercado inglés Es el que está explotando Entonces Para todos los productores Que están mirando El mercado inglés Viene con mucha potencia Así que Vamos A apuntar A ese estilo Sí Hoy en día Métete a los top De las tiendas Tienes puro Ingleses Holandeses Cuando antes Predominaba España Y Italia Hoy en día Hay todavía Claramente hay Españoles O italianos Pero ya Inglaterra Puso un marketing Que realmente Es el más poderoso Del mundo A nivel Futbolístico A nivel Artístico A nivel Global Lo que es Fútbolístico No me meto mucho No estoy en esa liga Digamos No es como usted Cuando fueron grandes En su liga Después Chile Lo superó Pero ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan Cosas que pasan Sí En algún momento Tienen que volver A lo que eran O sea Si es un va y viene En el mundo Va dando vueltas Y un día Estás arriba Y otro Abajo O sea Estuvieron muchos Ciclos arriba Pero también Le tocó estar abajo Y sí Esto es así ¿Qué te iba a decir? Sí Elige Elige El próximo Entrevistado Igual ahora Creo que tengo Recién para el mes Tiene Pero bueno Es a gusto tuyo El que vos querés Que sea El invitado Al próximo programa Acá Y Sí Ya voy Para lo que es Abrir Pero bueno Vos elegís El que querés Que venga Al programa El que vos quieras El que vos Hermanos Puta Si te consigues Al London Sería Una gran apuesta Sí Y bueno Intentar Esa me dijeron Para Puta ¿A dónde me estoy metiendo? Me dijeron Para Andrés Lowe También También Mira Puta Yo te puedo dar Tres nombres De tu país Que pueden ser J.D.Livis London O De La Fonda Que De La Fonda Anda Hermano De La Fonda Anda súper bien Y bueno Todos los Los D.Livis Productores de la Argentina No han estado bien Pero Por la experiencia De esos tres Creo que serían Buen aporte Para el programa Y escucharlos Escucharlos a todos Perfecto Bueno Esto yo te pago Recortes Y los Los envío A los artistas Para que sepan Que oficialmente Son invitados Por El El productor Anterior ¿Te acuerdas Cuando viniste? También nos juntamos Con Del Fonda Fuimos a Palermo Ahí A tomar unas birras Si hermano Menos más Tomé birra Y no Cabernet Bueno Para acá Para los que no saben Algunos Porque también nos miran De distintos países Carlos vino ¿Cuándo fue así? Dos años Ante la pandemia Si Ante la pandemia Y nos recorrimos Todo Lo que es Buenos Aires Todo Firmamos La cancha de River A por Palermo A Flores El centro O sea Estuvimos por todos lados Una linda experiencia Linda visita Sí hermano Tigre hermoso Tigre Lo que es Tigre El Delta La Carlos Es fino Así que Parten unos billetitos Por ahí Sí Lo bueno es que tengo Una bolsa De billetes argentinos De pesas argentinos De pesas Bueno Eso Y bueno Entonces London Ground J.D. Lease Y del Fonda Que bueno Con del Fonda Tengo más rato Que con los demás Pero voy a conseguir A los demás también Sí hermano Si lo puedes conseguir O si te puedo ayudar Yo Bienvenido O sea Si puedo hablar Con los chicos Sí Es cuestión De hablarles Y nada Cuando puedan Porque bueno London anda Para todos lados J.D. Lease También Y por ahí Del Fonda Que por ahí Está un poco Más tranqui Por ahí Hacerte más rápido Que los demás Pero sí Sí Yo creo que El Fonda Igual está accesible Porque no está Trabajando con Tanta agencia Pero los chicos Están haciendo Giras Por el tema De su agencia Pero en la semana Igual Creo que se puede No hay problema Yo les hablo Y les pregunto A ver Que día tienen libre Hacemos hueco Y hablamos Y te digo Mira Carlos Aceptó primero Tal Y bueno Ahora hay un concepto Que es donde vos tenés Tu ratito libre Y le quieras decir A los artistas Que nos están mirando A los DJs Lo que vos quieras decir Te expresás Y le decís Lo que vos quieras No Decirle a todos Que se motiven A trabajar Siempre Y no dejes La producción De lado O sea Para nosotros Como DJs Productores Lo principal Siempre tiene que ser La producción A medida que vayas Creciendo Y vayas tocando Mucho Nunca dejarla de lado Siempre llegar A tu estudio Y crear Crear Aunque salga poco Pero que salga Dedicarse Un 100% A eso En nuestro Norte Siempre La producción Porque si no hacemos eso No vamos a crecer No vamos a seguir creciendo Y vamos a estar Ahí Estampados Quedándolo en el montón Y no es la idea La idea es crecer Apuntar Y ponerse metas Siempre ponerse metas Igual De una u otra forma De colocarse En su cabeza Que qué sé yo Quiero atacar Quiero estar ahí O por último Si no estoy ahí Que ese DJ productor Dueño Me soporté De mi música Voy a buscar Una segunda Opción Pero No quedarse Con Con esa espinita Clavada De que No se intentó Tal cual Tal cual Una duda Ahora que me surgió Ahora ¿Vos mandaste Tracks Al sello De Noso De Tommy and Cash? Eh Si hermano Si Si Bien De hecho Ahora voy a mandar Un EP De hecho Le mandé Dos tracks Y le gustó uno Y Opté Por Firmar El EP Mi sello Y Ahora Viene Un EP Con Grubeme Y Con Vito Co Y Con Ronnie White Entonces Estoy buscándole Voy a buscar Un Un sello Y está dentro De mi mirada Poder estar ahí Porque siempre hablo Con los chicos Y ellos estuvieron Estuvieron en No preset Empezaron en No preset Si 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 Entonces Entonces para mi Ese sello Está dentro de mi mira Porque es nuestro estilo Y tu lo sabes Y Libero Que anda muy bien Y ellos Nunca han cambiado Su estilo Y También está dentro De mi De mi mira O sea Porque ya estoy en Distance Estoy en En Deeperfect Y Bueno Que también firme el Tunro Ahora Y Y así Sucesivamente Y mi mira En no preset Yo creo que ahora No preset Hermano Este último año He estado filmando En no preset Yo que no firmaba En no preset Hace como Tres años Cuatro años No firmaba nada En no preset Que había mucha música Y no tenía Espacio para mi O sea Tenía espacio Para todos los artistas Prefería que se Dejaste el espacio A los demás Que a vos mismo Estamos Está bien Sí Siempre Sí hermano A mi no me gusta El monopolio O sea Me gusta comer Y dejar comer Tan cual Sabias palabras Bueno hermano Esto fue Todo por hoy Espero que esta noche Disfrutes A full Gracias por ser Parte de este programa Que de a poco Va creciendo Gracias a todos A todos los artistas Que vienen Día por medio Más o menos Ah Mañana voy a tener A Kaito Así que Lo que estén mirando Todavía Mañana viene Kaito A la entrevista Y bueno Agradecerte nuevamente Y nos vemos Cuando vengas Para acá Para Argentina Ya hermano Nos vemos Y cuídate Gracias bro Gracias de corazón Saludos a todos Gracias gente Por estar hoy presente Estamos viendo mañana Gracias a todos Gracias por ver el video.